Todo el que se meta terrorista, golpista, le espera la justicia. Invariablemente. Porque bastante espacio político ha tenido y tiene la derecha en el país. Ahí tiene la Asamblea Nacional. ¿Para qué la ganaron? Para destruirla. Ahí está el señor Ramos Alup. Preocupado más por una botella vacía, una especie de candidatura presidencial a destiempo. Una locura, una guerra entre ellos. Promoviendo una campaña de odio fascista. Yo he conformado una comisión de expertos jurídicos nacionales e internacionales. Y así lo anuncio. Una comisión nacional de expertos jurídicos nacionales e internacionales. Psiquiatras, sociólogos, psicólogos. Para que hagan un estudio. Y nosotros incubemos una demanda nacional e internacional contra el discurso racista, violento, fascista de Henry Ramos Alup. Contra las instituciones, el pueblo y la historia que estamos viviendo. No voy a aceptar que en Venezuela se introduzca un fascismo o un tipo de racismo social tipo Ruanda. Y Ramos Alup se pasó de la raya allá. Por el país va promoviéndose como una especie de vengador antipueblo, antichavista. Él es el vengador. Y todo lo que hace viola las leyes internacionales que promueven y protegen la tolerancia interracial, intercultural entre los pueblos. Todo lo que hace promueve el odio, la venganza. En fin, promueve la violencia. Ramos Alup encabeza la campaña fascista de odio para promover la violencia en el país. Por eso he convocado los juristas, psiquiatras, psicólogos, sociales, nacionales e internacionales, porque voy a incubar una demanda, porque a Venezuela hay que evitarle un baño de sangre producto de ataques fascistas de gente como esta, que viene sembrando el odio, descomunal odio, en cada palabra, en cada intervención. No podemos permitirlo, porque de discursos y de accionar, como el señor Ramos Alup, surgió un Pinochet. Y había gente de la clase media chilena que aplaudía a Pinochet.